Música Que tal gente de fanáticos sobre ruedas Soy Sebastián, el propietario de MobileZone Audio Car Nos encontramos hoy desde el depósito del negocio Para mostrarles todo lo que es la línea de parlantes Selenium para trío eléctrico Parlantes de muy buena calidad, recién llegados al negocio Son parlantes que ya están probados y sabemos que están funcionando muy bien Un excelente sonido Bueno, como es ya una marca conocida lo que es Selenium Tenemos líneas desde 12 pulgadas hasta el 18 En 12 pulgadas tenemos este modelo Que es un modelito medio bajo de 600 RMS Tenemos modelos de 15 pulgadas De 400 RMS De 600 RMS hasta de 4000 RMS Que es este modelo subwoofer También disponemos en 18 pulgadas que se está empezando a utilizar Y ya hemos armado varios vehículos con parlantes de 18 pulgadas Tenemos en modelos de 600 RMS y de 1100 RMS Bueno, les cuento un poquito Toda esta línea viene en este aspecto negro Porque como es ya sabido no se consiguen No están entrando al país parlantes para automotor Que vendría a ser la línea Tornado Que es la línea color gris Pero, se ha probado en el negocio Este modelo profesional Están dando excelentes resultados Como para tener una idea Este parlante de 600 Con una potencia de 1500 W O 2000 W RMS Movemos muy bien un par de estos Este modelito de 400 Que estamos viendo acá Es un parlante liviano Y con una potencia clase AB De 2500 W También funciona bien Después tenemos algo así en subwoofer pesado Ya que es un 4000 Es un parlante más importante Y requiere muchísima más potencia Para mover esto Más o menos necesitaríamos Un par de estos Un 5000 W reales aproximadamente Y después tenemos la línea del 18 Que también tenemos en woofer Y en subwoofer En este caso este es un subwoofer de 1000 RMS Pero también viene en modelito en 600 RMS Es un parlante muy noble Y con excelente sonido En otra oportunidad estaremos mostrando las potencias Con las cuales podemos mover esto Una potencia marca Roadstar Que dentro de todo son económicas Y tienen una muy buena potencia Para poder utilizar con estos parlantes Que son de alto rendimiento Quiero invitarlos que pasen por el negocio Los interesados Si quieren escuchar Hay dos o tres modelos de baffles Cajas ya armaditas Con el parlante Para escuchar la diferencia Que tiene un subwoofer A un woofer chico Y también Bueno recordarles Que ofrecemos todos los servicios Lo que es polarizados Accesorios Fundas Todo lo que necesites Para tu auto Y bueno Haciendo hincapié Al audio profesional De Audiocar Que estamos Trabajando muy muy bien Últimamente Les mando saludos Y bueno Y bueno Andrés